Me cago en Franco en tu puta cara No hiciste nada, te refugias en que iba con dos más Pero en el directo se vio como los dos se apartaban Mientras tu cabeza no creía ver mi cara Eres un vagabundo con delirios de grandeza Te emborrachas y eres aún más mierda Me cago en Franco en tu puta cara Hacía mucho que nadie te sacaba a pasear Ahora dices que secuestrado te teníamos Y ni siquiera te dejábamos hablar Eres una mierda y en el directo quedó demostrado Eres una mierda Y en el directo quedó Demostrado Me cago en tu puta cara Eres una mierda y en el directo quedó